Bueno, son las ocho de la mañana con tres minutos, tenemos que abordar este tema, lo que sucedió ayer, esta tensión que existe entre dos grupos de cocaleros de los yungas, razón por la cual en esta mañana nos acompaña la señora Elena Flores, ella representa a los cocaleros de Adepoca. Hemos invitado también al señor Armin Yuta, quien no ha podido conectarse a esta entrevista a esta hora de la mañana. Señora Flores, muy buenos días en primera instancia, hace dos semanas, un poco más, este conflicto con sectores cocaleros de Adepoca se viene desarrollando. ¿Qué es lo que está pasando con este mercado paralelo? ¿Cómo es que se podría dar solución de una vez por todas a este conflicto? Muy buenos días a todo el país. Bueno, primero que nada, esta no es un mercado paralelo, es el traslado del mercado de Villa Pátima, puesto que hemos ido a la legalidad, hemos ganado el amparo constitucional, a la cual también dice que se debe hacer la entrega de nuestra institución a mi persona, pero hoy en día ya se ve nomás que nuestra institución está asaltada. Ayer nomás en la reunión que ellos tenían estaba la gente de la CAINCO, la gente de CONADE, la gente que está enfermando a los yungas. Ayer la marcha que teníamos era la marcha del verdadero socio productor de la hoja de coca. Los intereses que ellos tienen son intereses políticos, intereses, apetitos personales, o tal vez un conflicto ya personal que tengan con el gobierno, a la cual creo va por otra dirección. Ellos están buscando algo y se están ocultando tras la resolución que tenemos de Adepoca de hacer el traslado del mercado, a la cual por ahí no va la situación, son más intereses políticos, y a la cual se está dañando a mucha gente inocente. Ayer se ha visto, nosotros nuestra marcha concluimos con una marcha pacífica, también con una pequeña asamblea que se hizo, pero ellos después de esa asamblea terminaron, vinieron a tesorizar a los vecinos de Calajahuila, a romper vidrios, a robar a los vecinos, a robar las hojas de coca. Entonces creo, el señor Armin Yuta, no sé cuál es la finalidad, ya los yungas están cansados. Ayer en una de las determinaciones que se tomó en la Plaza San Francisco en la asamblea, es expulsarle de yungas, porque ya ha sido declarado no de zona grata, porque este conflicto donde los hermanos son productores de la hoja de coca, salgan dañados para tapar o ocultar sus apetitos personales, entonces nosotros como productores ya no podemos soportar. Señora Flores, yo quiero mostrarle la posición que tomaba ayer en horas de la noche el señor Armin Yuta, anunciando más movilizaciones. Le pido que nos acompañe a ver la siguiente nota, y podamos tener las repercusiones a propósito de las palabras de Armin Yuta. Armin Yuta, líder de un sector de los productores de la hoja de coca de los yungas, explicó que continuarán con el cerco en el sector de Calajahuira, y que las movilizaciones y medidas de presión serán en la sede de gobierno. El ministro no ha desavocado lo que es la decisión 068, donde traslada a la coca a un sindicato de transporte, señor De Mayo. Por esa situación, hasta estos momentos no han sido liberados nuestros detenidos, no se está respetando lo que es el foro sindical, no se está respetando la elección que se llevó el 14 de diciembre. Por esa razón, la asamblea ha determinado de no cesar las movilizaciones. Hemos visto un fuerte enfrentamiento por las remitidas de la policía, hemos visto compañeros que han sido totalmente pateados, torturados, y la policía no puede actuar de esa manera. Tenemos hasta este momento 30 detenidos injustamente, por simplemente pelear por nuestros derechos. Por eso la solución está en manos del gobierno. Entre tanto, continúa la vigilia en puertas de la Asociación Departamental de Hoja de Coca, ubicada en la zona de Villa Fátima, y los productores explicaron también que intensificarán las medidas de presión con la llegada de más compañeros de los yungas para realizar movilizaciones en la paz. Señora Flores, ¿cuál es la respuesta a propósito de estas declaraciones que ha hecho en la pasada jornada el señor Armin Yuta? Así es, como ustedes ven, siempre está llamando a la conjuntación, evidentemente sometiendo la base que está saliendo a la gente que está pagando. La mayoría de los que están asistiendo ahí es gente pagada, gente que se vende ahí la coca, la gente que es taxista. El verdadero socio productor de la hoja de coca no tiene tiempo. Yo quisiera saber de los 30 detenidos que tienen, a ver si estos hermanos tienen carnet de productor. No, más que todo ya está pasando, creo, el tema de la ignorancia con el señor Armin Yuta, a la cual ellos están llamando a la conjuntación, lo que es a la policía. La policía simplemente está para cuidar a la ciudadanía. Son sus actos vandálicos y terroristas que está haciendo, bueno, hacer la dispersación o desguardar ya las casas de lo que es Calajahuira, también la sede del señor de mayo, cuántos vidrios nos han rojo la anterior semana, cuánto de coca nos han robado. El acto más que todo es siempre es robar. El tema de la resolución que dice que se tiene que derogar, no, no, eso no va a poder ser. El ministro tiene la atribución de hacer el traslado, de hacer la autorización de los nuevos mercados. Entonces, si él quiere la unidad de los que es, los yungas, de las tres provincias de los yungas de La Paz, entonces que haga pues la entrega de nuestra institución a la que toca a mi persona, que eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la base. Él no tiene base, la gente que le acompaña ya es con otros intereses, la gente de la Caínco, la resistencia de Santa Cruz, resistencia de Cochala, con ADE, la gente que está se metiendo contra la familia cocalera. Muy bien, señora Elena Flores, hacemos votos porque realmente este conflicto pueda solucionarse en las próximas horas para evitar enfrentamientos y otro tipo de problemas que se están desarrollando. Gracias, señora Elena Flores, que tenga un buen resto de jornada. Nosotros seguimos con más. Gracias.